Apartamentito en alquiler en Terra Vista Como ven estamos enfrente del parqueo de visitas Y el área social Este es el apartamento construido al lado de una casita Entonces esta es la casa y este es el apartamento El apartamento tiene esto de garage Está un poquito viejito pero la verdad es que Buen precio, tienen jardincito Entonces es un apartamento más estilo casita Entonces aquí está la entrada Puerta de metal Aquí tienen para poner el horno Y estufa, refrigeradora Lavamanos Pues nos verá que aquí tienen sala Comedor Muy bien, está bonito iluminado Un montón de ventanas Un sector muy tranquilo Muy bonito Y tiene tres dormitorios que comparten un baño Y un cuartito de servicio con su propio baño Entonces este es el que me cuentan Que era el dormitorio principal Ahorita tengo todas las luces apagadas Pero ustedes pueden convertir el dormitorio principal En el que ustedes quieran También está este de acá Y tenemos este otro de acá El baño que comparten los tres dormitorios Baño completo Ducha Los techos son cómodamente altos Y aquí tendríamos como el área del cuarto de servicio O patio Ahí sigue como ustedes quieran Con su calentador eléctrico Cae una camita aquí Y tiene su propio baño Es solo de ordenar Pero lo bonito de esta casa Es que también tiene Su propio patiecito Entonces aquí tiene la pila Entonces esto pertenece exclusivamente Para la casita O apartamentito Como ustedes le quieran decir Entonces tienen todo este espacio Que pueden aprovechar Y ahí está el tour De esta pequeña propiedad Puede servir para hasta Como sacarle las castañas O como se diga el dicho La recosa que me pueden llevar a mi Whatsapp Está puesto en los comentarios Digo en la descripción